Bueno, un abuelo me dijo, Jorge, tome café, café, y aquí está el café, oye, este es café, tome café, me dijo, tómese un vasado de café, todos los días, pero que le va a agregar, me dijo, yo siempre en mi mesa, dijo él, yo siempre en mi mesa tengo una botella de whisky, me dijo, usted que hace, haces tu café y le echas una copita, una copita, aquí esta copa es muy grande, entonces le vamos a echar media copa, y échale una copita de café, y tomas todos los días una copita de café con whisky, este es whisky, me decía, yo tengo whisky, hay personas que utilizan ron, hay personas que utilizan que sea whisky o ron o tequila, pero es mejor whisky, me decía, ¿para qué le sirve? me decía, esto, mira qué, me ayuda, me da energía, me quita el sueño, me quita la pereza, también me abre el apetito, me quita los dolores del cuerpo, y fuera de eso, me ayuda a ir bien al baño a orinar, me dijo, hágalo así, él me decía, yo lo estaba, lo he estado haciendo durante casi dos meses, y me ha servido mucho para estar en remedio. Gracias. Gracias.